Hola, les mando un afectuoso saludo y continuando con este maravilloso mundo de Derecho en sus reflexiones que hacemos y que compartimos con ustedes con mucho gusto, en esta ocasión me gustaría dedicarles esta cápsula a los estudiantes de Derecho, abogados postulantes y más allá de nuestras fronteras, para que conozcan la manera y cómo en el Estado de México solamos soluciones conflictivas en materia familiar. El Estado de México fue pionero en la oralidad, dado que a partir del año 2009 se implementa este procedimiento, en el cual se pretende dar celeridad y prontitud a las soluciones y solución a las problemáticas que se ponen en consideración de un órgano jurisdiccional. Hoy en día, es un procedimiento que ha rendido frutos, pues se da solución casi en la mayoría de los asuntos de manera pronta, cumpliendo con el espíritu del artículo 17 constitucional. Es perfectible, definitivamente que es perfectible, y en este caso particular, este procedimiento oral familiar que se conoce, se encuentra regulado en el libro quinto del Código de Procedimientos Civiles, y que se conoce en la vía, porque es la vía en la que se lleva a cabo, es la vía de las controversias del Estado Civil de las Personas y el Derecho de Familia. Este procedimiento no es eminentemente oral, puesto que tiene una fase escrita, que es la que todos conocen como la fase expositiva o postulatoria, esto es, que en la demanda, demanda, contestación, recomendación y contestación a esta, se tienen que ofrecer los medios de prueba para justificar tanto la acción o, en su caso, la excepción. Así las cosas, también este procedimiento tiene otras características propias, en el sentido de que se lleva a cabo una audiencia inicial y una audiencia principal, donde propiamente vamos a manejar la oralidad. Es aquí donde vamos a ver la oralidad. No sin antes de entrar a detalle de estas audiencias, quisiera decirles a todos ustedes que este procedimiento oral familiar abrió la puerta a una prueba que no se conocía en el procedimiento ordinario o resolución de conflictos en materia familiar, antes de la reforma de 2009, en donde, obviamente, no existía el desahogo de la prueba de declaración de parte, ni mucho menos se admitía la prueba de opinión de menores, y si se admitía tendría ciertas vicisitudes. Ahora bien, la declaración de parte es un medio convictivo que viene a dar una gran celeridad y mayor luz a todas las problemáticas que se dan en materia familiar, tomando en consideración que se desahoga a través de un interrogatorio oral y directo que se le formula a las partes, en donde, obviamente, las respuestas ya no son como en la confesional de un sí o un no. Esto no significa que no se siga llevando a cabo el desahogo de la prueba confesional. Sin embargo, las pruebas, perdón, el desahogo de esta media convictivo de declaración de parte, las respuestas son más amplias e inclusive se puede preguntar sobre hechos que tengan relación a la controversia y que no se hayan sido plasmados en la demanda, porque sabemos que no podemos plasmar todo en una demanda o una contestación, sino que hay situaciones que son inherentes a las circunstancias que rodean al hecho que se narra en una demanda y que también puede ser motivo de interrogación al momento de llevar a cabo la declaración de parte. Y, obviamente, la opinión de menores. Sabemos perfectamente que en muchos procedimientos, sabemos que un testigo puede ser ofrecido en cualquier procedimiento siempre y cuando se tenga conocimiento del hecho, pero debería ser diferente cuando se trataba de un menor, porque, obviamente, no se le puede interrogar a un menor con las reglas clásicas, ¿no? De cómo, cuándo, dónde, qué, todo ese tipo de cuestiones, no. Se tiene que desarrollar de otra forma distinta en donde, obviamente, el juez tenía que observar no ese rigorismo procesal como el desahogo de la testimonial que conocemos entre personas adultas. Esto viene a dar pauta a que, obviamente, la charla o opinión de menores se desahogue con una temática y con una técnica establecida en el protocolo de actuación que estableció la Suprema Corte de Justicia en donde, necesariamente, tendremos que estar asistidos de un perito en psicología para que prepare al niño y la acompañe al momento de ser entrevistado por el órgano jurisdiccional. Perdón por la extinción de estas explicaciones, pero era necesario que se viera cómo estas pruebas o este desahogo de pruebas se lleva a cabo en este tipo de procedimientos. Ahora bien, retomando el caso de que ya se estableció la vinculación jurídica procesal entre las partes, el juez tiene que señalar una audiencia inicial. Esta audiencia inicial se integra por cinco etapas y que se encuentran reguladas en el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles. La primera etapa se llama enunciación de la litis. La segunda etapa es la etapa de conciliación. La tercera es la depuración procesal. La cuarta, preparación y admisión de pruebas. Y la quinta, la revisión de las medidas provisionales. Obviamente, ¿cuáles son las reglas de este tipo de audiencias? En este tipo de audiencias, el juez tiene la obligación de aperturar y cerrar cada una de las etapas. Y obviamente, las partes podrán hacer uso de la palabra para hacer las manifestaciones que consideren pertinentes. De no hacerlo así, precluirá su derecho y se dará por concluir la etapa. Aquí, ¿esto qué significa? Que una vez cerrada la etapa por el orden jurídico jurisdiccional, ya no podemos, aperturando la siguiente, ya no podemos regresar a la anterior. Por eso, se les exhorta a los litigantes a que hagan sus manifestaciones con la oportunidad de vida. Otro detalle importante aquí es que estaban acostumbrados en el procedimiento ordinario a que si, por ejemplo, la audiencia era a las 10 de la mañana, el abogado que estaba presente a las 10 en forma puntual, exigía al secretario de Acuerdos que certificaran la asistencia a la otra parte para efecto de que ya no se desahogaran las pruebas. Aquí, en este tipo de procedimientos o audiencias, no importa la hora que puedan llegar las partes, se pueden incorporar en la etapa en la que se está desarrollando, pero eso sí, se tendrá por precluido los derechos que no desahogaron ante la ausencia. Me explico de otra forma. Aquí, ya no importa, ya no se certifica que no esté la parte, porque tendrán que, tienen la posibilidad de incorporarse en cualquier momento y, obviamente, tendrán que continuar con el desarrollo de la audiencia. No por ello nos vamos a regresar a las etapas que ya se hayan desarrollado. Espero haberlo explicado. Bien. En este caso particular, la audiencia, en esta audiencia inicial, ¿en qué consiste la enunciación de la litigas? Pues, obviamente, sabemos que la enunciación de la litigas se refiere al tema de debate o al tema que provocó el tigio entre las partes. Es decir, se va a establecer por parte del juez cuál es la esencia de la controversia. Por ejemplo, puede ser la custodia de los hijos con un régimen de convivencia e igualmente, quizás, una situación de pago retroactivo de alimentos. También, debo decirles, a todos ustedes que tenemos los jueces la facultad de hacer la deficiencia, de satisfacer la deficiencia de la queja en tanto en el planteamiento del derecho como en el planteamiento del derecho. Y en este caso particular, el juez tendrá que advertir estas circunstancias de forma oficiosa. No se necesita a petición de parte nada. Aquí el juez en este tipo de procedimientos tiene que actuar oficiosamente. Antaño, muchas controversias, por ejemplo, se litigaban y se decía que únicamente venían a pedir un régimen de convivencia, por ejemplo, los papás. Y se litigaba única y exclusivamente el régimen de convivencia. hoy, con esta situación de la supervivencia de la queja y principio de viciosidad, tenemos que incluir cuestiones que aunque no fueron pedidas por las partes, sí benefician el sano y el adecuado sanario del menor. Por ejemplo, si tú me pides papá o mamá un régimen de convivencia nada más con tu hijo, yo oficiosamente puedo incluir el tema de la custodia del niño y el tema del pago de la prevención alimenticia. Bajo estos lineamientos, aquí estamos subsanando la deficiencia de la queja en beneficio del menor y, obviamente, recordarán todos ustedes que tenemos que aplicar el principio del interés superior del menor, que consiste precisamente en cubrir y satisfacer todo lo que el menor necesita para su sano y adecuado desarrollo. Bien, en esta etapa de la iniciación de la litis vamos a establecer cuál es el tema del debate y en este caso particular únicamente se hace un pequeño resumen de las pretensiones que se están demandando y de ser necesario se incluye algún tema que sea en beneficio del menor, pero no cualquier tema que tenga relación con la problemática que se está dilucidando. La siguiente etapa de conciliación es donde el juez deja de ser por unos instantes juzgador para volverse conciliador y establecer puntos para que puedan las partes llegar a un arreglo, es decir, propone soluciones a su conflictiva a efecto de que no sigamos con el desarrollo del procedimiento y se dé por concluido por un convenio que es una forma alternativa de solución de conflictos. No obstante ello, en este caso particular, puede darse el convenio de todos los puntos que son motivo de la controversia o puede ser parcial y lo cual también es válido y que se puede aprobar de forma parcial y elevar a la categoría de cuesta juzgada y continuar con el procedimiento con aquellos puntos que no estuvieron de acuerdo a las partes o bien puede ser total en donde obviamente se eleva el convenio de la categoría de cuesta juzgada y obviamente en este caso particular se puede ejecutar para el caso de incumplimiento. Bajo estos lineamientos que estamos platicando si por ejemplo me dicen no queremos llegar a ningún convenio bueno pues no pasa absolutamente nada porque continuamos con el mismo el desarrollo del procedimiento en el sentido de que continuamos con la siguiente etapa procesal que es la depuración del procedimiento. ¿En qué va a consistir la etapa de depuración del procedimiento? Consiste en resolver cualquier excepción de carácter procesal que pudiesen interponer las partes y que obviamente tendrá que ser solucionado en esa audiencia como cuáles pueden ser las excepciones procesales la falta de personalidad la independencia la conexión la incompetencia o la cosa juzgada tendrán que ser resueltas por el órgano jurisdiccional al final les voy a hablar de los recursos que se pueden interponer en este tipo de procedimientos y bueno el juez lo resuelve y en su caso se interpondrá el recurso correspondiente ahora bien después de esta etapa pasamos a la etapa de preparación y de las pruebas y admisión de las pruebas en donde el juez se deberá pronunciar respecto a la admisión de todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas por las partes va a instrumentarlas como puede ser la confesional puede ser la declaración de parte la testimonial informes de autoridad pruebas documentales y por ejemplo en su caso inspección judicial pero también debemos saber que hay pruebas oficiosas que tienen que ser desahogadas lo pidan o no lo pidan las partes en este caso las pruebas oficiosas que se tienen que desahogar son la expertiz en psicología y trabajo social siempre y cuando esté en juego el interés superior del menor y que tenga relación con la controversia que se está desarrollando y obviamente se cita para las partes por una audiencia principal pasamos una vez que se instrumentan todas y cada una de las pruebas que nos permite el código de procedimientos civiles pasaremos entonces a revisión de las medidas provisionales en esta etapa procesal se pueden revisar y modificar o revocar en su caso aquellas medidas que haya tomado el juez al momento de admitir la demanda como puede ser la pensión alimenticia o puede ser la custodia puede ser un régimen de convivencia todos estos todos este tipo de medidas provisionales que se pueden tomar pueden ser modificadas o confirmadas por el órgano jurisdiccional en donde también otro detalle muy importante es que pueden ofrecerse en ese momento pruebas documentales para justificar en su caso la circunstancia de una modificación después de la pensión alimenticia o en su caso cuestiones de custodia todo esto se realiza en esta etapa de las medidas de la revisión de las medidas provisionales y obviamente se señala la audiencia principal en la audiencia principal va a tener por objeto el desahogo de todas las pruebas que fueron ofrecidas por eso se rige por los principios de continuidad y concentración que rigen el procedimiento de esta materia porque en una sola audiencia se tendrían que desahogar todas las pruebas es decir todas las que fueron ofrecidas y admitidas inclusive las oficiosas no obstante en ocasiones por diversas circunstancias no se puede continuar por el efecto de que a lo mejor el perito no 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 tiene su dictamen o bien las partes no no comparecieron al desahogo de ese medio probatorio o bien no llevaron al menor que tuvo que haberse entrevistado por el juez hay diversas circunstancias por las cuales se puede diferir la audiencia principal pero en un sentido estricto llevándose a cabo todo el desahogo de las pruebas se tendría que formular una vez desarrolladas todas se tienen que formular los alegatos correspondientes por cada una de las partes y el juez tiene un plazo de días para dictar sentencia ahora bien este es a grosso modo el desarrollo de un procedimiento familiar en el Estado de México me falta hablarles únicamente de los recursos que se pueden interponer en esta clase de procedimientos como es un procedimiento específico y que no está contemplado en los procedimientos especiales únicamente se admite el recurso de revocación y el recurso de queja el recurso de apelación perdón recurso de revocación y recurso de apelación la queja no se admite en este tipo de procedimientos porque por ejemplo para el caso de que el juez te admite a tu demanda vas a poder interponer el recurso de revocación que tendría que ser de forma escrita vamos a hablar ahorita rápidamente de los recursos del recurso que se puede interponer en forma oral que es también el recurso de revocación dentro de audiencia y obviamente el artículo 5.75 de acuerdo del procedimiento civil establece los supuestos por los cuales puedes tú interponer el recurso de revocación como en su caso podría ser el que no estés conforme con la revisión de las medidas provisionales procede al recurso de revocación en caso de la admisión del medio convictivo procede al recurso de revocación en caso de que no se te quiera declarar confeso a dudas partes también procede al recurso de revocación y contra las excepciones procesales que se resuelvan en la etapa de depuración procesal a excepción de la cosa juzgada se resuelve por el órgano jurisdiccional a través del recurso de revocación ahora bien el recurso de revocación se interpone en forma oral en la sala de audiencias se le da vista a la otra parte si es que está presente y el juez tendrá que resolver en forma inmediata no se resuelve en forma escrita dentro de la audiencia esto no es impedimento para que se pueda establecer el recurso de revocación cuando sea una situación escrita fuera de audiencia como lo marca el artículo 5.74 que si permite esa circunstancia y también tenemos el recurso de apelación el recurso de apelación se interpone contra sentencias interlocutorias o contra sentencias definitivas y en este caso particular esos son los recursos que se pueden admitir en este caso concreto también otra característica que rige nuestro procedimiento es que todos los incidentes se tendrían que promover de manera oral delante del juez y que obviamente también se me olvidaba perdón que al resolver por ejemplo la excepción de cosa juzgada procede también el recurso de apelación y obviamente eso no lo resuelve el juez sino resuelve el tribunal de alzada bueno de esta manera en forma concreta breve les echo un recorrido del procedimiento familiar como se resuelven las controversias en el Estado de México habrá posteriores cápsulas en donde desarrollaré en forma pormenorizada cada una de estas etapas porque pues la verdad es muy extenso pero únicamente este video tuvo por finalidad que supieran cómo se desarrolla el procedimiento del Estado de México como siempre quedan sus órdenes en el apartado correspondiente y no me resta más que despedirme y desearles un buen día una buena noche o una buena tarde según a la hora que ustedes me estén observando muchas gracias gracias